¡Buenos días! ¿Qué tal lleváis la mañanita? Hoy es jueves, chicos Ya se acerca el fin de... ¡Ay, qué bien! ¿Qué pasa? Que ahora mismo no os voy a poder grabar mucho Porque, Polín, qué rabia me da Cuando te piensas que toda la noche has dejado la cámara a cargar Y te la enciendes por la mañana y tiene 0% Yo no sé qué pasa a veces Y mira que lo miro él, pues, la lucecita esta que... Amarilla que tiene que aparecer cuando está cargando Pero bueno, no sé qué pasa a veces Y nada, hoy es jueves Y hoy, aún no lo he grabado, pero tengo intención de grabarlo El vídeo este que os he prometido, lo del juicio Por lo que ha pasado en nuestra boda Y lo voy a hacer, pero me voy a esperar, son las 11 y cuarto Me voy a esperar sobre la una y media que se duerma Marco Porque quería grabarlo fuera en el jardín para que se vea mejor Y bueno, a ver qué tal, porque hay mucho sol y no creo que me quiero achicharrar Luego tengo pensado, bueno, este va a ser un vídeo aparte, ¿vale? Luego este va a ser otro vídeo que seguramente lo vais a ver el domingo Sí, cada dos días así, mejor Y tengo pensado en hacer una receta hoy Porque ya sé que muchas de vosotras me pedís recetas todo el rato Y, oye, me gusta mucho hacerlas Lo que pasa que hasta ahora como que no... No sé, como que no me he sentido así para hacer recetas En esta casa Bueno, hoy tengo pensado en hacer una receta, por supuesto, de una seguidora Me gusta mucho probar vuestras cosas Y probé el otro día, no lo grabé, pero lo probé No sé si encuentro alguna foto para ponerosla Yo sé que siempre digo que os voy a poner las fotos O que os voy a poner no sé qué, no sé cuánto Y no os lo pongo nunca Pero me pasa porque el vídeo lo estoy grabando con la cámara Y luego las fotos que tengo aparte las hago con el móvil Y como que es un rollo tener que conectar el móvil Sacar del móvil, del ordenador, del ordenador a la cámara o al revés O cosas así, en fin Y se me olvida luego a la hora de editar Porque suelo editar estos vídeos dentro de dos, tres días Pero como hoy lo voy a editar, lo mismo me acuerdo En fin, quiero hacer una receta de una chica que se llama Diana Ortiz Y es una torta de banano, como le dice ella De plátano Y quiero hacerla porque me ha dejado la receta de hace muchísimo tiempo No sé si era invierno Y no sé por qué No me puse a ello, no sé por qué Porque a lo mejor es postre y he dejado de hacer postres por un tiempo Eso de la mudanza Comidas, pues algo porque tengo que hacer En fin Y luego os cuento de esta receta que hice ayer Que es estupenda Que son unos buñuelos de calabacín Bueno, en realidad la receta es albónicas de calabacín Pero León les llama buñuelos porque son más grandes Y luego aparte con una salsa que en mi país se llama tzatziki Bueno, en mi país, no es de mi país pero se llama así Que están buenísimas, que te cagas en las bragas Y son de una seguidora también, de harina Y me ha encantado tu receta Y bueno, nada Os dejo y os grabo un poquito más tarde porque Bueno, os voy a enseñar a mi pequeñino Que está aquí, que se está portando genial O sea, estos días es un angelito Miradle Marco Mi amor ¿Estás viendo Dibus? Ay, qué cara, por favor Lo que hace es que se tira las almohadas en el suelo Y se pone también ahí Y hace Como dormirse Bueno, no sé si vais a escuchar bien Porque por la mañana Aquí en casa Se oye mucho ruido He estado pensando esta mañana De hecho, digo Jolín, cuando estás en un piso Pues si estás en un piso bajo Que si o primera o segunda planta Pues oyes los coches Gente que grita afuera Que se yo, que pasa afuera Cosas así Si estás en un quinto o sexto Por ejemplo, como está mi hermana Pues no se oye nada Pero se oyen los vecinos Porque tienen ahí las paredes como papel Vamos Y... Pero luego digo Aquí no se va a oír nada Con el cacho jardín que hay Y tal Los vecinos como que No sé Estarán trabajando Y no están en casa Y tal ¿Qué va? Aquí todas las mañanas Y mira que Bueno, me he acostumbrado Todas las mañanas aquí Te despiertas con el ruido del riego O Con el ruido de las máquinas Esta de cortar césped Se ve que pasan los jardineros Pues Qué sé yo Un día en esta casa Un día en la otra Un día así Porque supongo que todo el mundo Tiene aquí jardinero Con los pedazos jardines que hay Y todo Todo el día Se oye eso Lo que sí Me parece raro Es que Marco No se despierta Con estos ruidos Ni le molesta A la hora de ir A llevarle a dormir A veces El chico que tenemos Nosotros también aquí en casa El jardinero Pasa también la máquina De cortar césped Y mira que está Qué sé yo A 10 metros de la ventana Y no se despierta ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí viene Por ahí viene Viene Blanqui 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 ¿Dónde vas tú? ¿Y ese boli En la boca? No Y vamos a pintar ¿No? Uy sí Uy sí Qué peligro tienes tú Con ese boli En la mano Uy sí No 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 Estos son detergentes No se puede Vamos Ven Vamos No, no, no Sí Tú tienes un problema Con los detergentes Dios Mira lo que hace Esa, esa Que es tu favorita Claro ¿Así? ¿Así? Ya 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 O sea Cada día me doy cuenta De que este niño No sé lo que va a ser De grande Pero tiene que ver Con Con ordenar Con ser así Aquí Así Lo coge de ahí Lo pone en el suelo Luego lo vuelve a colocar Otra vez O sea No sé si os habéis dado cuenta Pero Hace lo mismo Con sus cubos Con sus aros Con los detergentes No, con los champunes Y geles de tucha Que tengo encima de la bañera Hace lo mismo Así es que Solo quiere Cogerlos Y ordenarlos No No lo vayas a No lo vayas a meter en la boca ¿Eh? Esto es muy peligroso No, no, no Venga Lo volvemos a poner aquí Ven Trae Así me has hecho antes Con el Con el pintaguñas ¿Eh? Y me la has liado Venga Vamos a ponerlos otra vez Bueno No, 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 no Esto no se chupa Que esto es muy peligroso No, no, no Mamá Nada No Pero bueno Vamos a ver Puedes llorar Puedes llorar Todo lo que quieras Puedes llorar Todo lo que quieras Esto es muy peligroso Vámonos No te quedas aquí Marco Que no es suyo No se puede así ¿Has visto? Pues así estamos Y ahora saca los tuppers Aquí Sí Mirad Vale Saca los tuppers Y los va ordenando Encima de la basura Así Así Muy bien Ya Vamos Así Así Muy bien Aquí tengo a mi pubica Hola mi pubica A ver ¿Qué más saca el gordo este? Ay, muy bien hijo No queréis ver Cómo hace Si se le cae uno, eh A ver ¿Dónde lo pones? Se te va a caer Está muy bien ¿Qué más? No, 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 no No vayas a meter la mano ahí Que me voy a enfadar, eh Venga, recogemos los tuppers Así Así Pero los recogemos Hay que volver a meterlos No, 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 no 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 Mírale Mírale que lo estoy diciendo, eh Y lo hace a propósito Hola chicos Me acuerdo en este video Este es el día siguiente, ¿vale? Pero me acordé Antes de tirar el video De que tengo que saludar a alguien Y menos mal Porque siempre digo que lo voy a hacer Y se me olvida Total Quiero saludar A una chica Bueno, en primer lugar A su mami Que se llama Iris García Muchas gracias guapa Por ver nuestros videos Y por mandar tanto cariño Y por comentar en los videos Eres muy 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 linda Dice que le hace mucha ilusión A su nena Que la salude Entonces Ahí va tu saludito Es para Priscila Arce Te mando muchos 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 besitos Guapetona Que seguro que eres una niña encantadora Me dice su mamá Que a veces agarra a su hermanito pequeñito Y se ponen a los dos viendo mis videos Me siento De verdad De tener gente tan bonita como vosotros Os mando muchos muchos besitos Espero que estéis aquí Junto con nosotros mucho tiempo Mua Jorín Acabo de editar De terminar de editar El video De nuestra boda O de la estafa Que bueno Ya habéis visto Porque lo voy a poner Seguramente antes de este video Me costó un montón O sea Tornía al niño a la una y media Y son las cinco Y acabé a seis y media Y ahorita No puedo creer O sea me costó un montón Y eso que grabé como quince minutos Pero para editar Sabéis que pasa Que cuando Cuando grabo los videos No sé Como me parece que he dicho todo Y luego lo veo a la hora de editar Y digo no lo puedo creer Pero que cacute Pero como ya no puedo salir a grabar Y tal Porque es que no tengo tiempo Y digo bueno pues nada Así se queda Total ya habéis visto el video Omití un montón de cosas Bueno Hubiera salido súper largo si no Pero en realidad Mientras lo contaba Se me olvidaron Muchas cosas Que eran importantes Pero bueno Como por ejemplo Los nombres de ellos El nombre de la empresa Que se llama Catering Modena Y bueno Que tienen más nombres Ficticios Pero jolín Se me olvidaron muchísimas cosas Y me dio tanta rabia Ahora a la hora de editar Que no No salió como yo quería Pero es que está claro Que esta clase de videos De story time O como se diga Hay que ponértelo en el papel Primero de verdad Porque si no Te olvidas de las cosas Más importantes En fin Son las 5 ya Y como luego llega Sobre las 6 Me voy a poner ya Con la receta esta Que os dije A ver dónde está Dónde está Un segundo No había escrito en un papel Se llama Torta de banana Creo Es como una tortilla De plátano Y bueno Por si acaso La queréis Luego la receta Y tal No sé cómo va a salir Porque no la he hecho nunca La voy a probar ahora mismo Pero bueno Os cuento Se necesitan 5 plátanos 2 huevos 1 taza de harina Poca leche Esencia de vainilla Un sobre De polvo Un sobre Dios que mal hablo Un sobre De polvo De hornear Queso rallado Y azúcar Dos cucharadas ¿Vale? Super fácil Y Super fácil Porque no Se necesita Mucho Mucho Trabajo Es aplastar El plátano Con un tenedor Y luego pues Se añaden Poco a poco Las cosas Que La masa No se quede Ni muy líquida Ni muy espesa Y luego Al final Se añade El azúcar Y el queso rallado Y se fríe En una sartén Como una tortilla De patata ¿Vale? La chica me ha dicho Que también Se hace al horno Pero ella La hace en la sartén Así que yo también La voy a hacer En una sartén La chica me ha dicho Bueno chicos La masa ya la tengo hecha Yo creo que no voy a añadir azúcar leche Porque no es espesa La masa O sea Me parece Bien Ni espesa Ni líquida ¿Vale? Yo creo que no voy a poner leche Y bueno Vamos a freírla Así pinta bien Ahora si no le puedo dar la vuelta En realidad no sé cuánto tiempo tenerla Marco No Ahí no mami No 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 Mamá te ha pedido que no Vamos Que tengo cosas que hacer Corre Se hace bien Ya ha cogido Costa Así poquito Que ganas tengo De probarlo Creo que ha sido bueno Así le espero a mi Gordy Flon con un postre Se me olvidó El queso rayado No 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 me lo puedo creer Ya es tarde O sea No puedo añadirle ahora mismo queso Porque ya No me lo puedo creer No me lo puedo creer Marco Y Porque esto yo bastante empatado con la torta, que no me sale, anda, anda. Que mal, le da la puerta, que mal. Que mal, me ha salido. Primero, mirad lo de masa que ha quedado aquí. Que bonita pinta tenía y que mal le he dado la vuelta. Es que esto no es el palo así, como así del plato. ¿Cómo se da la vuelta esto? Oh, que rabia. ¿Te das a mí? Gracias. Gracias. ¿Cómo hace la vaca? ¡Muuuuuu! ¡Muuuuuu! ¡Uy! Esto tiene agua, Marco. Esto tiene agua, hijo, que le hemos lavado en la lavadora. Sí, esto tiene agua. Toma, toma. ¡Muuuuuu! Es por darle la vuelta otra vez, pero me da que la voy a liar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué bien! Porque se me había quedado un poco de plátano encima, que no se hacía. ¡Ah! Bueno. Bueno, ahora... ¡Ya está mi torta, chicos! Que tiene una pupa por aquí Este es el placer en el que no se me había hecho Ya tiene buena pinta Ahora a ver si mi torta ya está hecha Sin queso rallado Ahora cuando venga Leo la voy a cortar Porque ahora mismo quema y no creo que tenga mucho sabor Así que dentro de media horita por ahí Ya os diré si está buena o no Y bueno pues la próxima vez Si está buena pues la repetiré con queso rallado Bueno chicos que os parece esto Marco Marco ¿dónde te has metido? No, no toques eso que me lo vas a poner negro ¿Qué has llenado pollito? ¿Eh? En realidad yo creo que se ha metido O sea no se ha metido debajo del coche Pero ha intentado metirse debajo del coche Le estaba ojeando yo Que el gatito estaba metido debajo del coche Y iba haciendo con la mano así Debe de ser que ha tocado algo detrás de la rueda Que se ha puesto así Venga a lavarte ¡Gracias! 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 Bueno chicos Totalmente exitazo la torta baba Creo que la voy a seguir haciendo Creo que voy a seguir haciéndola sin queso No sé que tal será sin queso O sea no sé que tal será con queso Mirad lo que ha quedado Y esto que yo me he comido un trocito muy pequeñito Esto se lo ha comido Leo ¿vale? Hasta ahora es lo que se ha comido Leo Está buenísima, buenísima, buenísima Mira Bueno, con la mano De verdad está súper buena Ni muy dulce Ni muy sosa Es platañito, platañito, platañito ¿Qué haces ahí? Tapers Tapers No, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Oh Esos son los tapers que me deja Esos son los tapers que me trae Leo Después de haber comido Después de tres días ¿eh? No os imagináis como huelen O sea, están para tirarlo a la basura De verdad Bueno, aquí hay que abrir la ventana Mira Esto es de ¿Qué tiene esto? Ensalada de pollo Ensalada de pasta, perdón No, esta es la de ensalada de pasta De hoy Y esta es de antes de ayer O sea Dios Dios Ay Leo, Leo, Leo Bueno Voy a regar mis flores de aquí Y aquí he abierto la ventana porque me cuesta ¡No me caes viento! Dios Deja de asustarme, hombre No te asustaste De hace cuantos días son los tapers? Uno de hoy y el otro de ayer No, de antes, de ayer De ayer De ayer no tuviste comida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!